¡Ahí hay artillería! ¿Has pilotado esto antes? ¡No! ¡Esta nave lleva años sin volar! ¡Hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo lograrlo! ¡Puedo lograrlo! ¡George! ¡Eso es mío! ¡Vuela abajo! Así los confundirás. ¡Desciendo! ¡Caza está ahí por delante! ¡Buen disparo! ¡Son demasiados! ¡Nunca lograremos pasar! Veo una ruta. Podría funcionar. ¡Sigue así! Creo que han mandado a la flota entera a buscarnos. ¡No es fácil apuntar así! ¿Dónde has aprendido a disparar así? ¡Buen disparo! ¡No me estás ayudando mucho! Esto está muy al descubierto. Pues busca más cobertura. Vale, tú lo has querido. No lo olvides. ¿En serio vamos a hacer esto? ¡Aún nos persiguen! ¡Prepárate! ¡Vale! ¿Para qué? BB-8 ha dicho que la ubicación de la base es desconocida. Si voy a llevaros, tengo que conocerla. ¡Dinos dónde está vuestra base! Oye, entre tú y yo, no soy de la resistencia. Solo quiero escapar de la primera orden. Si nos dices dónde está la base, prometo llevarte allí. ¿Vale? ¿Dónde está vuestra base? ¿El sistema Illinium? Sí, el sistema Illinium. Ese es. Vayamos de allí a toda mecha. Lo siento. Vuelvo a sentirlo. La llamada de la luz. El líder supremo lo percibe. Muéstrame de nuevo el poder de la oscuridad. Y nada se interpondrá en nuestro camino. Muéstramelo. Abuelo. Señor, no pudimos conseguir el droide en Yaku. Se escapó a bordo de un carguero coreliano modelo IT. ¿El droide robó un carguero? No exactamente, señor. Tuvo ayuda. FN2187. Los acompañaba una chica. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!